Desde Badajoz nos vamos hasta Cáceres para escuchar la reivindicación de los estudiantes de veterinaria que dicen, se quejan del camino que tienen que transitar para llegar a clase. Transitan ellos, ellos caminan por ahí, también los vehículos y también los arbustos que dicen ya invaden parte de la calzada. Edu, volvemos contigo, cuéntanos. Pues sí, Juan Pedro, es sin duda una de las grandes reclamaciones de todos estos estudiantes a lo largo de muchos años que llevan ya reclamando que se haga algo con este camino. Uno de los más transitados, no solamente por ellos, sino también por muchísimos cacereños que vienen aquí a pasear, muchos coches, muchas bicicletas. Las condiciones son lamentables, como podemos ver, y bastante peligrosas para la gente que camina por aquí porque tenemos socavones, no existe ningún tipo de arcén, tampoco, fíjate que no existen aceras y además al caer la noche no está para nada iluminado. Así que estamos, por ejemplo, con bastantes alumnos, como habéis podido ya ver, pero hablamos en primer lugar con Pablo, que pertenece al Consejo de Estudiantes. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto es peligroso para vosotros, pero lo que comentamos, no solamente para vosotros, sino por mucha gente que transita por aquí. Sí, a diario pasan por aquí estudiantes, profesores, incluso gente que venga aquí a la perrera, que está aquí al lado y al final está expuesto a esta situación peligrosa, porque el camino es estrecho, con una visibilidad malísima y al final corre... Pone en peligro vuestra integridad, por supuesto, porque por aquí hemos visto que, claro, al pasar un coche sí que es cierto que los peatones se tienen que arrinconar. ¿Se ha pasado algo alguna vez? Sí, sí, totalmente. Al lado se tienen que arrinconar, si se cruzan dos vehículos es imposible, te tienes que meter a la hierba porque no hay acerado, no hay alumbrado. Pero cuando venimos en invierno por las mañanas a las clases es totalmente oscuro y al final las condiciones son pésimas. Lo comentábamos antes, Juan Pedro, lo que preguntas, si han tenido ya algún susto. Este chico, por ejemplo, que tenemos aquí, sí que es cierto que tú sueles venir con tu coche, pasas por aquí y sí que un día pasó algo bastante importante, ¿no? Sí, la verdad, pues una vez iba con el coche por allí en una zona en la que no había visibilidad y tuve que esquivar a un peatón y justamente me encontré de frente a un coche y bueno, tuve que pegar un volantazo bastante peligroso y bueno, yo lo pasé mal, la verdad. Y exactamente lo que estáis reclamando es que se haga algo con esto, porque de momento no os dan ningún tipo de solución, ¿no? Pues sí, por lo menos, o sea, como mínimo poner un acerado para que puedan ir los peatones y también ampliar lo que es la calzada, porque los coches pasan malamente dos juntos, la verdad. ¿A cuántas facultades afecta ahora mismo estas condiciones de camino que tenemos aquí? Pues te diría que casi todo el campus. Porque, o sea, el campus está enfocado por allí y por aquí detrás se puede acceder a la facultad de Derecho y a la de Ciencias del Deporte y afecta a casi todo el campus. María, además, también por aquí tenemos residencias universitarias bastante cercanas, ¿no? Tenemos también unos pisos y bueno, o sea, que no se limita solo al ámbito de la facultad y demás, sino que afecta a cualquier persona, además a los viandantes. Muchas personas vienen aquí a pasear perros, etcétera. O sea, que realmente el coche y las personas se ven expuestos a tener un accidente porque no está bien alumbrado y es eso, no cogen dos coches aquí bien. No se está pensando entonces lo suficiente, Pablo, en esta zona de Cáceres y sobre todo en vosotros. Yo creo que a raíz de salir aquí en nuestro directo, espero que hagan algo las administraciones. Nos hemos puesto en contacto, Juan Pedro, con algunas de ellas, las responsables, nos dicen que, claro, que ellos no tienen nada que ver en este asunto, por lo tanto podemos decir que se encuentra ahora mismo en tierra de nadie, ¿no? En perrano de nadie, podemos nunca mejor dicho decir. Sí. Sí, se hace de noche, los estudiantes transitan por ese camino, ¿tienen que llevar, deberían llevar algún elemento reflectante como algún chaleco? Claro, nos comentaban que algunos de ellos sí que es cierto que lo utilizan, sobre todo, bueno, aparte de que sería obligatorio, porque teméis por vuestra integridad, como hemos dicho antes, ¿utilizáis chalecos reflectantes? Sí, la solución que han dado es que llevemos chalecos reflectantes y ya está. O que no vengamos por este camino, pero claro, al final la cosa no es que no vengamos por este camino y vayamos por el otro, es que la gente sí o sí va a venir por aquí y se debe poner una solución a este problema. Claro, muchísimas gracias, chicos, de verdad, por estar con nosotros. Ahora mismo estamos comprobando a ver si Javi puede, fíjate, captar este coche que está llegando por aquí. Como veis, nos tenemos, a ver, estamos en medio, pero sí que es cierto que aunque vendríamos paseando nos hubiéramos tenido que apartar, Juan Pedro, lo estamos viendo. Hay que tener cuidado, sí. De hecho, este señor ya está un poquito indignado. ¿Por qué no le preguntas? Señor, un segundo, en directo, mire, sí, 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 en directo para esta hora de Canal Extremadura. Usted transita por aquí con su vehículo habitualmente, ¿no? Sí, señor. Y es un camino que para nada está en buen mantenimiento, o sea, está peligroso. Está hecho una mierda. Perdón por la presión. Está todo destrozado, todo lleno de baches, si lo habéis grabado se ve, pero es que lleva años así. Y lo malo es que ese trozo de ahí viene mucha gente andando, no tiene luz, aunque tenemos las farolas, que no sabemos para qué, porque no tiene ni bombillas. Y es un peligro porque los chavales vienen andando, hay oscuridad, la gente va muy rápida con el coche. Esto es una pena. Muchísimas gracias, señor, que le hemos pillado de manera improvisada. Esperemos que tengan suerte y esto tenga una solución lo antes posible, porque como vemos, Juan Pedro, gracias, esto no afecta tan solo a los universitarios, sino a cualquiera de los cacereños. Gracias.